y perfecto estamos aquí en la plaza herrera frente a casa casco donde estamos haciendo tomas de nuestro video clip con los modelos con los actores y están rodando por la ciudad de una toma bien especial que van a ver y nos se nos muere sin dar explicación vamos ahorita para el hotel W donde vamos a grabar más el video gracias a la gente de W estamos en la habitación del hotel W, que piso estamos? en el 3 habitación presidencial nice, tiene que ver eso para allá, de verdad va a quedar fenomenal no me olvidarías y te alejas sin razón pero te falta amor no puede ser, estoy ahí y estoy metido a autobol, 3 autobolos que barbarie y es que me cuesta me cuesta tanto dejar de quererte porque yo no quiero perderme de tu amor hola estamos desde el segundo día de grabación estamos muy felices, bueno, aquí estamos en el alcar de copa están los chicos preparándose para la grabación, las tomas de ahorita muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias super bien tanto que me prometiste que nunca te irías no me dejarías no me olvidarías y te alejas sin razón aquí no hay cruces de incendio a fin acción, venga, venga te falta amor te falta te falta